La Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta una investigación para lograr dar con el paradero del responsable de la agresión sexual, actos sexuales abusivos presuntamente contra una ciudadana que abordó un vehículo de servicio público tipo taxi en el sur de la ciudad. Estamos adelantando todas las actividades investigativas y operativas para dar con el paradero del responsable de esta acción. Afortunadamente, hoy la ciudadana se encuentra recuperándose de salud y estaremos muy atentos para lograr este importante resultado.